La UNAM Los Ángeles tiene dos exposiciones en la celebración del Día de Muertos con el cementerio Hollywood Forever. La primera es una exposición del artista español Tomás Casademunt. Es una colección de 17 fotografías que pueden ver. Y él se dedicó por más de ocho años a recorrer regiones remotas de México, justo el 2 de noviembre, para fotografiar realmente lo que es el Día de Muertos de forma tradicional. Esto ha sido una colaboración hermosa con UNAM. Estoy sorprendido que cada año, incluso después de 19 años, estoy todavía emocionado a ver cómo se va a desarrollar. Y este año fue tan maravilloso cuando UNAM llegó con su artista. Y el artista dijo, por el primer lugar que nos presentamos en la exposición, le preguntaron, ¿no? ¿Puedo nos mostrar dónde están los burios mexicanos? Y dónde están los familiares mexicanos han comprobado sus lugares. Así que, por el primer lugar, llegamos a este otro lugar de la cemetería. Y ahora, con este maravilloso exhibit que puedes ver aquí, me encanta estar aquí, y cada vez más, las familias latinas, que están muy cerca de las familias, van a venir aquí con sus familias y mirar durante el día y en las semanas. La segunda exposición que tenemos al fondo es un altar de papel picado de un artista mexicano que se llama Humberto Espíndola, y él se ha dedicado a hacer trabajos de papel picado. Es maravilloso ver el papel picado de un altar. Me encanta cómo se ha trabido fotos, no solo de los hombres de Hollywood, pero también de la gente que se ha invitado a venir a poner la foto de alguien que se ha perdido. Es una tradición tan rica de papel picado, pero nunca he visto que se ha expresado así. Así que, de nuevo, es parte de la heredad mexicana que podemos compartir con nuestras familias mexicanas, para que ellos sepan y puedan compartir a sus familias de dónde todo esto viene. Es increíble poder estar aquí y estar viendo a las personas que han estado visitando esta exposición. Pues estamos viendo que sí estamos cumpliendo el cometido de no solo traer dos exposiciones muy importantes, sino también recordar a los que ya no tienen una visita de un familiar a un ser querido. Espero que este es el primer año en el principio de una larga partnership. Nosotros no vamos a ir más allá, y ustedes siempre van a volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!